Bueno, vamos a cantar una de las últimas canciones porque ya nos estamos manchando. Aparte se fue el cuartier hermano que es Chicho Jerez. Entonces, voy a tener que cantar solo esta canción. A pedido de mi gran amigo, mi hermano Yayó. Para todos mis amigos que estamos compartiendo este día aquí y que nos sentimos maravillosamente bien. Hola Dios, donde ni siquiera hubo fe, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños morados al calor del pecado. Por eso por amor, donde la pena tiene por morada, mi corazón te despidió. Después de cada lágrima llorada quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que soy por ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo fue un descalabro. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una gota de lluvia. La tempestad pasará y al despertar, por eso cual adiós. Hace mucho tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de cada lágrima llorar Para quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú no vienes a mí Si piensas que me vas a ver doblado En mi corazón solo fue un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente será Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo fue un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás Una gota de lluvia Una gota de lluvia Una gota de lluvia La tempestad pasará La tempestad pasará La tempestad pasará